Lo principal, Monserrat, es que el consumo ha detenido la caída de la economía. Por tanto, la idea de 12.000 mil dólares es buena. Lo que es una mala idea es no hacerse cargo de este dato que quiero mostrar de la Cámara de Comercio, Monserrat. Chile es la tercera economía del mundo. Cámara de Comercio Santiago Moreira, para que no creas que lo hace esto el grupo de Puebla. Cámara de Comercio Santiago, son bastante momios por lo demás. Ahí lo que dicen, que la tercera economía del mundo donde más cayó empleo es Chile, 20%. La tercera, 6 de América Latina a nivel mundial, está en el top 10 de empleo que cae. Hay que sostener el empleo, subsidiar el empleo. Yo propongo además, para sostener las cosas, que hay que hacer una doble indemnización a quien quiera echar trabajadores ahora, que pague doble. Hay que frenar la caída del empleo porque sostiene el consumo. Entonces, el proyecto del 10% nuevo AFP es correcto, porque significa sostener el consumo. Tiene dos defectos graves. Uno, lo que dice Moreira, que es correcto. Mucha gente ya retiró, Monserrat, su 10%. Por tanto, esa gente va a tener que resolverlo con la renta básica universal provisora. Va a tener que meterle más bonos. ¿Por qué? Y este es el principio más de fondo que el gobierno no entiende. Si Chile no está tan grave, que pudiera estar mucho peor todavía. Es porque con el 10% nuestro, los chilenos aportamos más de lo que aporta el Estado. Hablemos en plata. Ellos anuncian 12.000 millones de dólares en dos años. ¿No es cierto, Monserrat? Son 6.000 al año. No todos son frescos, por lo demás, pero bueno. Del 10%, me corrigimos. En mil millones de dólares más o menos lo que nosotros aportamos. Los chilenos subsidiamos fácil al Estado. Ahora escuchamos con eco. Sí, el 10%, pero con una renta básica al lado de eso y con subsidio al empleo, para decirlo muy simplemente. Y por último, va a haber que reponer el 10% a la gente. Yo sigo insistiendo que el sistema de FP hay que terminarlo. Y al lado de eso, reponer los recursos que la gente ya se gastó de sí mismo. Aquí lo que tiene que hacer el Estado, y lo hizo Bolsonaro en Brasil, lo que hizo Trump en Estados Unidos, es sostener el consumo. Sostener el consumo es sostener la economía. Sostener la economía es sostener los impuestos. Sosteniendo los impuestos, recreamos empleo. Es todo virtuoso, es una bicicleta. Y entonces el 10%, el segundo proyecto, que no es ideal, hay que aprobarlo para presionar, como dice el senador, presionemos al gobierno, porque ellos reaccionan a eso. Se asustan y van aumentando lo que es correcto, subsidiar la demanda. Lo digo en ánimo, Moreira, para que no peleemos hoy día. Positivo, constructivo. Creo que ojalá el gobierno entienda que el 10% de la FP fue muy útil a la economía. Y lamento que el gobierno siga arrastrando los pies, por razones que no logro entender, porque en teoría económica, meter plata al bolsillo de los chilenos no solamente es buena persona, es útil para los impuestos, para la economía, para crear empleo. Y por último, yo ya hago un llamado a Moreira, y que es muy importante su rol en la oposición, porque adquirió una dimensión nueva, que le explique al gobierno que sostener el empleo es urgente, no solamente crear, hay casi 3 millones de desempleados de un total de 8 millones disponibles. Nunca antes de economía, hace 50 años, 40 y tantos años, conocía una crisis de empleo. Cuando no hay empleo, no hay consumo. Cuando no hay consumo, no recaudamos impuestos. Cuando no recaudamos impuestos, no reactivamos la economía.